Y el balance como siempre positivo en cuanto a la cantidad de chicos que tenemos y la calidad de la colonia que trabajamos siempre año tras año con el mismo entusiasmo. Hablamos de la mentalidad de los chicos, primero de que están cansados pero que mentalmente quieren venir, o sea no aflojan. Si, si, vienen un poco cansados pero después les agarra las ganas y un poco que los persigue el fantasma de las clases que ya lo tienen ahí a dos semanitas nomás. Entonces no se quieren ir de la colonia. Paulo, el agregado de actividades importantes que tienen aquí, como la enseñanza al circo y todo eso, ¿le hace bien a los pibes? Si, si, por supuesto. Nosotros trabajamos con ejes semana a semana. Esta semana que es cortita, por ejemplo, vamos a, aunque un poquito fresca, pero vamos a jugar igual al carnaval y todas las semanas nos centramos en un eje para que las actividades no sean siempre, para que no se aburran, hacer siempre lo mismo. ¿El acompañamiento a los padres fue importante? Como siempre, si, si, si. Siempre los invitamos a los papás a jugar, a meterse al agua, a participar. Nosotros decimos que la colonia la hacemos entre todos y es lo que tratamos de generar, que los papás se involucren en la colonia. ¿Querés resaltar a los profes que trabajaron con vos en esta temporada? Sí, como siempre trabajamos con el mismo staff de profes que trabajan durante todo el año en la pile y, bueno, lo hacen durante el verano, así que en ese sentido estamos re tranquilos, nos conocemos hace tiempo y garantizamos una buena enseñanza de la natación. ¿Qué escuchás de los padres? ¿Qué dicen los padres de los chicos cuando llegan a sus casas sobre la colonia? Mirá, yo como papá, tengo tres nenes en la colonia, me entero de todo, así que estoy de los dos lados. Y por un lado está bueno, porque me entero de cosas que tenemos que corregir y vengo y las pongo en práctica. Pablo, por último, ¿cuándo cierra la colonia? Y, bueno, lo último que quieras expresarle a la familia que nos está mirando. Y nosotros seguimos, tenemos dos semanitas más, estamos hasta el 28 inclusive, y, bueno, invitarlos al que no vino o al que se fue de vacaciones y se quedó en la casa, puede volver, que nos quedan dos semanitas más para disfrutar el verano. ¡Suscríbete al canal!